Ataque aéreo de presión Mísil de crucero aliado lanzado Estamos en el cuartel general ¡Ajámoslo en la naga! ¡El tiempo se acaba! ¡Es ahora o nunca! ¡El enemigo es por aquí! ¡La plena general es en contra! ¡Ajámoslo en contra! ¡Muévanse! ¡Cuartel general es en contra! ¡Ajámoslo en contra! ¡Cuartel general! ¡Avancen! ¡Va una granada! ¡Recargando! ¡Bienes enemigos nos unirantes para frente a la guerra! ¡Ajámoslo en contra! ¡Ajámoslo en contra! ¡Ariado! ¡Ajámoslo en contra! ¡Aquí enemigos nos unirantes para frente a la guerra! ¡Ubicación asegurada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!